Por donde ve, nadie te paga nada. Se le pinta el loco y ya no se lo pinta el culo y ya no se lo pinta el culo. Todas tus familias son peronistas entonces. La mayoría. La mayoría. Ah, igual tenemos un surdo. Si, el peronismo también tiene surdo. Si, bueno, surdo es por ejemplo el peronista del radicalismo. Mirá. Dirigente con mucha guita. Si se pueden hablar de política, chau, me levanten. Con Carranza se periódico. ¿Pero quién? ¿Tu tío? Mi viejo. Tu viejo. ¿Que estaba como dirigente gremial? Mi viejo manejaba...